Este último mes hemos visto la subida masiva que estamos viendo prácticamente en la mayoría de criptomonedas. Obviamente encabezadas por Bitcoin, que este último mes ha pasado de estar oscilando en torno a los 25.000 dólares, a romper con fuerza los 30.000 y posicionarse incluso por encima de los 35.000. Mucha gente está hablando de que se avecina el mercado alcista de nuevo, vamos a volver a vivir este bull market, esta fiebre de las criptomonedas y muchos otros no saben muy bien por qué o a qué se debe esta subida. Así que si quieres entender qué es lo que está pasando con Bitcoin y las criptomonedas, además de saber qué es el famoso ETF que están a punto de aprobar en Bitcoin en Spot, no olvides ver el vídeo completo y suscribirte al canal. ¿Qué pasa familia? Bienvenidos de nuevo al canal de Salvilla, como no podía ser de otra manera, vídeo de cripto porque está el mercado al rojo vivo, estáis viendo CoinMarketCap. Es que me voy directamente a TradingView para que lo veáis porque es una verdadera pasada. Esto es gráfico diario, teníamos Bitcoin asentado por encima de los 25.000 dólares, como podéis ver en esta zona de aquí. Además fue justo cuando hicimos el vídeo haciendo day trading durante una semana en Bitcoin, que estaba súper lateral y lo veíamos, como digo, consolidado por encima de los 25.000 dólares, que ya es algo bastante importante, estábamos viendo, como digo, el precio muy consolidado por encima de estas cifras, pero se ha vuelto loco, o sea, estamos viendo que no había suficiente fuerza compradora como para superar los 30.000, vemos que aquí pues rechazaba en esta zona de los 28, volvía a rechazar cerca de los 29, aquí incluso vimos una noticia fake de que habían aprobado el ETF de Bitcoin y fue como el primer mechazo, pero sin duda el precio ha pasado de la zona de los 25 a 10.000 dólares por encima, hablamos de casi un 30%, Bitcoin lo tenemos actualmente, bueno, de hecho hoy ha tocado los 36.000 y lo tenemos casi en 35.000 dólares, salva. ¿Qué está pasando? ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Es lo que vamos a explicar en el vídeo de hoy y como siempre, entre todo el mundo que esté suscrito al canal y deje un comentario, voy a estar sorteando 100 USDT, en el siguiente vídeo de cripto daré los ganadores, ya sabéis que me encanta apoyar a mi comunidad y más a los que veis vídeos de cripto, que como siempre digo, en mercado bajista los vídeos de cripto no los ven y Peter, el interés baja muchísimo y los que seguimos aquí pico y pala, pues somos obviamente los que más nos vamos a beneficiar en el mercado alcista. Cuando vosotros veáis que todo el mundo está otra vez hablando de criptos, comprando a full, suele ser momento de recoger ganancias más que de volver a prestar atención, por eso siempre digo que yo viví ya el bear market de 2017, cometí el error de apartarme del sector cripto y es importante seguir al pie del cañón, seguir viendo información, seguir formando de todo lo posible y viendo posibles oportunidades, por supuesto. Así que os voy a explicar lo primero, qué es un ETF, porque creo que es algo importante, ya que no paráis de ver noticias, se va a probar el ETF de Bitcoin, BlackRock ha mandado la solicitud, pero realmente sabéis lo que es un ETF, creo que es algo importante a tener en cuenta. Pues muy sencillo, un ETF es un fondo que cotiza en bolsa, además es un producto financiero que ya tiene bastante tiempo, se considera muy seguro, ya que normalmente los ETFs combinamos varios activos, por ejemplo, si quiero comprar acciones de una empresa tecnológica como puede ser Apple, en vez de comprar Apple y arriesgarme a que si Apple le va mal o sale alguna cosa negativa referente a esta empresa, yo vaya a perder mi dinero, en un ETF podemos invertir directamente en el sector tecnológico, invertir en todas las tecnológicas de Estados Unidos, hay ETF de diferentes tipos, de diferentes grupos y básicamente es un fondo que cotiza en bolsa. Y el ETF de Bitcoin, pues obviamente estará ligado al precio de Bitcoin en el mercado en vivo. ¿Cuáles son los puntos positivos de todo esto? Pues bueno, lo primero que abre muchísimo a la inversión institucional, veíamos que uno de los motivos por los que cayó el mercado brutalísimamente fue con la caída de Luna y Anchor Protocol y con la caída de FTX, imaginad que estáis invirtiendo en un sector y una blockchain top 10 de repente peta, el segundo exchange más grande del mundo en volumen, con acuerdos cerrados con un montón de celebridades, empresas, peta y arrastra a un montón de empresas, pues obviamente la inversión institucional desde estos sucesos ha sido mínima. Y luego encima, si nos sumamos también al hecho de que la SEC, que ya sabéis que es el órgano regulatorio de Estados Unidos, ha estado machacando también a las principales empresas del sector, como puede ser Binance o incluso Coinbase, y eso es algo que se retira en gran parte de los inversores institucionales y que haya bastante miedo. Entonces, si ahora la SEC aprueba el ETF en spot de bitcoins, significa que lógicamente quieren apostar por la regulación y van a empezar a soltar un poco de manga, como yo digo, con las criptomonedas. Con lo cual es algo que en el mercado ha generado un sentimiento súper positivo. Estáis viendo la subida tan macabra que hemos visto aquí en el último mes. Y luego no solo eso, tened en cuenta que hay también muchísimos inversores retail, pues que no tienen los conocimientos o no les apetece comprar criptos de manera tradicional, y sin embargo, mediante un ETF facilitas muchísimo a inversores de más edad, gente quizás que no le apetece estar metido en el sector, pero sí quieren tener un poquito de dinero invertido en bitcoin. Es una manera muy fácil para que inversores, como digo, tradicionales, que no están relacionados ni con Web3, ni blockchain, ni les apetece abrirse una cuenta en un exchange, tener un ledger, tal, va a permitir que inviertan de manera muy sencilla. Así que esto es muy positivo en reglas generales para el mercado cripto, porque va a entrar muchísima liquidez. Eso es una realidad. Así que ya habéis entendido un poco el porqué de esta subida, el porqué ha pasado lo que ha pasado y qué es un ETF. Creo que es algo muy sencillo de explicar. Y ahora es cuando muchos me preguntáis, Salva, ¿y qué va a pasar una vez se publique? Es lo que vamos a analizar ahora, la situación actual del mercado, cómo veo yo todo esto. Vamos a hablar también, por supuesto, del halving de bitcoin que se acerca. Y os voy a dar mi opinión totalmente sincera de todo esto. Y antes de continuar con el vídeo, ya sabéis que para trabajar por internet utilizo bastante neobancos. Hemos hablado de algunos de ellos en el canal. Pues hoy os voy a enseñar Swiss Money, que es un neobanco cripto-friendly además. Tienen, por supuesto, su licencia bancaria emitida por FIMMA y aprobada por el gobierno de Suiza. Y básicamente es un banco el cual, pues, obviamente tiene su sistema SWIFT y su sistema SEPA para hacer transferencias internacionales. Luego, en segundo lugar, también podemos depositar criptomonedas, que esto es algo bastante top, ahora lo vamos a ver. Y también desde el propio banco podemos comprar algunas criptomonedas, pero podemos tanto comprar como cambiar dentro del banco. Además, aparte de todo, que vamos a ver ahora cómo funciona la plataforma, han hecho una promoción para la gente de la comunidad. Os van a dar 25 dólares gratis para nuevos usuarios. Aquí estáis viendo también lo que va a durar la oferta. Si se pasa este tiempo, pues, ya cuando entréis al link, obviamente no te vas a poder llegar estos 25 USDT. Para ganarlos, muy sencillo. Te registras en la plataforma, pides la tarjeta virtual, haces tres compras de al menos 3 euros, cual la tarjeta virtual te la dan al momento. Así que ni tan mal. Si queréis aprovecharlo, os dejo el link ahí abajo en la descripción. Y aquí estáis viendo cómo funciona. Aquí tenemos nuestras divisas normales, euros, dólares. Podemos añadir también el franco suizo o la libra sin ningún tipo de problema. Y aquí, en Cryptocurrencies, yo ya he añadido todas, ¿vale? Estas son las criptomonedas que nos va a dejar tanto comprar, vender, como almacenar. Podemos recibir Bitcoin, enviar Bitcoin y también podemos comprar directamente desde Swiss Money. Por ejemplo, queremos comprar 20.000 euros de Bitcoin. Aquí nos va a salir que nos van a dar 0,61 BTC. Ahora vamos a ver también las comisiones para que veáis que no son muy altas. Y me ha parecido algo brutal porque podemos tener nuestro IBAN, nuestra tarjeta, hacer transferencias, por supuesto, internacionales y encima poder convertir nuestras criptomonedas directamente dentro de Swiss Money. Las comisiones que tienen, sobre todo también a nivel tarjeta, son mínimas, pero mínimas. Aquí estáis viendo también los fees que tienen para las criptos. Podéis revisarlo, echarle un vistazo. Para abrirte una cuenta bancaria con tu IBAN y poder depositar dinero es muy sencillo. Le damos a abrir una cuenta IBAN, seleccionamos, seleccionamos euros. Aquí, pues, ponemos otro. El IBAN está en Lituania, así que podemos poner ODER y ponemos Trading Profit o Cryptocurrency Profit o lo que queramos. Y ya solo tendríamos que esperar a que nos lo aprueben. Vamos a hacer un depósito en cripto para poder testear y ver un poco cómo funciona. Así que para depositar, muy sencillo. Tenemos la red de Sirium, en este caso la red de Tron. Vamos a enviar 50 dólares mismamente a la wallet, copiamos la wallet, la voy a pegar desde un exchange. Y efectivamente, aquí tenemos nuestros 49 USDT, ¿vale? Obviamente la red de Tron, ¿no? De una comisión de un dólar. Pero esto no es cosa de Swiss Money ni mucho menos. Es la comisión que tiene la propia red de Tron. Y me ha impresionado tanto lo rápido que han llegado las criptos como la facilidad que tenemos ahora para poder transferir o tradear. Mira, si queremos vender USDT por euros. Vamos a darle a vender. Y efectivamente, aquí tenemos en nuestro balance que se está procesando la transacción de 49 USDT. Y se nos añadirán 46 euros. De hecho, ya están justamente añadidos 46 euros a nuestra cuenta. Ya podríamos transferirlos a cualquier otro banco, a cualquier otra cuenta y usarlos de manera normal también con nuestra tarjeta. Así que nada, de nada por la información. Os dejo el link ahí abajo en la descripción. Y vamos a seguir con el vídeo. Dicho todo esto, veo un sentimiento de FOMO, de codicia, muy fuerte en el sector y en el mercado actualmente. De hecho, aquí estáis viendo el índice de miedo y codicia. Y llevamos meses en miedo y ahora mismo el sentimiento humano es increíble porque ya está otra vez en un 72 de codicia. ¿Cómo lo veo yo? Pues lo veo de tal manera que debemos tener cuidado. Hay muchas noticias positivas ahora mismo. Tenemos a la SEC a punto de aprobar el primer ETF de Bitcoin en Spot. Tenemos también el halving a la vuelta de la esquina que ahora, por supuesto, voy a hablar un poco sobre el halving y os voy a explicar brevemente también en qué consiste. Pero también creo que es muy importante actuar con cautela, tener cuidado, hacer las cosas con calma, no dejarte llevar por el FOMO y por la codicia porque en este tipo de situaciones es también cuando se produce muchísima volatilidad en el mercado. Y es que si mañana sale una noticia negativa, por ejemplo, sobre el ETF de Bitcoin, la caída que va a haber en el gráfico va a ser muy grande. Además, debéis tener en cuenta siempre que el mercado normalmente corrige una vez sale la noticia. Es decir, antes de que salga la noticia el impacto es positivo porque el mercado ya va descontando lo que va a ocurrir y cuando sale la noticia finalmente corrige un poquito. Ahora yo creo que no es momento de dejarte llevar por el FOMO, de ponerte a comprar como un loco. Yo hay estrategias que ya sabéis que recomiendo muchísimo como es, por ejemplo, una DCA, que es comprar de forma progresiva. Si tú quieres invertir 10.000 dólares, pues vas haciendo compras de forma progresiva. Al final estáis viendo toda la gente que ha estado comprando y que ha estado haciendo compras durante este año ha ganado. Es que es así y va haciendo poco a poco un promedio del precio. Al final, pues obviamente tu promedio va a ser una línea que va hacia arriba porque el precio de Bitcoin este último año sí que ha estado subiendo bastante desde los 15.000 dólares que tocamos mínimos en diciembre. Pero el comprar poco a poco y promediar un precio lo que hace es evitarte este riesgo de que yo ahora mismo aquí en 34.000 dólares me entra el FOMO y el miedo, ¿no? De que se va para 40, compro todo y luego si hay un mechón fuerte para abajo, pues obviamente te lo vas a comer entero con patatas. Yo ya lo dije en el canal y ya sabéis que una de las formas que más me gusta a mí para acumular activos como Bitcoin es comprarlo en Dollar Cost Average, en DCA. Y sí que es algo que os recomiendo más que dejaros guiar por la codicia o el FOMO. Ahora vamos a hablar del Halving. Salva, ¿qué es el Halving de Bitcoin? El Halving de Bitcoin, como estáis viendo por aquí, los anteriores tuvimos en 2009, 2012, 2016, 2020, 2024. Lo que hace es que haya menos Bitcoin en circulación. ¿Por qué? Porque las recompensas que le dan a los mineros por cada bloque de Bitcoin disminuyen. En 2009, las recompensas que le daban a los mineros por cada bloque de Bitcoin minado era de 50, en 2012 pasó a 25, en 2016 pasó a 12,5, en 2020 pasó a ser de 6,25 y ahora las recompensas van a ser todavía menores. Por lo que, como digo, cada vez el supply de Bitcoin es más limitado. Así que, obviamente, al generar menos recompensas para los mineros, se va generando cada vez menos Bitcoin. El Halving sucede cada cuatro años y sí que es verdad que es un evento que genera muchísimo FOMO en el mercado y que es un catalizador alcista para Bitcoin, además, claramente. Aquí estáis viendo, de hecho, una gráfica. El mercado es cíclico, por eso siempre digo, aunque sea bear market, no perdáis el interés en el sector, no dejéis de investigar sobre proyectos, no dejéis de seguir ahí, porque el mercado es cíclico y con las criptos no va a ser diferente. Lo vimos en 2017, lo vimos en 2020 y lo veremos, por supuesto, pues quién sabe si en 2024, 2025, pero volveremos a ver, por supuesto, un mercado alcista. Y aquí estáis viendo cómo se ha comportado el mercado con los diferentes Halving. Vemos siempre lo mismo. Después del Halving tenemos una subida pronunciada, pero además bastante pronunciada. Luego vemos una etapa bastante grande en la que el mercado corrige. En este caso, pues sería el bear market o mercado del oso. Y después de tener una etapa en la que el precio se consolida, aquí, como veis, el precio se consolidó por encima de, si no me equivoco, 120 dólares. O sea, es ridículo, pero bueno, se consolidó después de ver una consolidación en el precio. Vemos cómo nuevamente arranca esa subida, ese movimiento alcista. En el segundo Halving, que estáis viendo que desde julio de 2016 hasta casi finales de 2017, pues tuvimos un mercado también bastante, pero que bastante alcista. Luego, de nuevo, fase de corrección. Vemos cómo el precio se volvía, en este caso, a consolidar por encima de los 3.000 dólares. Y en 2020 volvimos a vivir el Halving. Hemos visto este mercado bajista nuevamente. Ahora vemos esta fase de consolidación en la que, como hemos explicado al principio, el precio se ha consolidado por encima de los 25.000 dólares. Y mucha gente cree que ya nos vamos al cielo y que lo que toca es una subida. Desde luego que la estamos viendo, desde luego que es muy positivo para el precio de Bitcoin y de todas las criptomonedas. Como he dicho al principio, que entre tantísima liquidez institucional, pero la gente que os diga ciencia cierta, va a pasar esto, va a pasar lo otro, os está mintiendo bellacamente en la cara. De hecho, este tipo de noticias, por ejemplo, pues están creando mucho fomo. La aprobación del ETF de Bitcoin catapultará el precio a 150.000 dólares, tal. Yo no lo veo así tampoco. O sea, no creo que veamos una subida extremadamente masiva ni creo que a corto plazo vayamos a ver un mercado alcista. Pero sí que es verdad que empiezan a cambiar las reglas del juego y empieza a soplar el viento de cara. Esto creo que, con cautela, es algo muy positivo y sí que creo que vamos a poder ver subidas no por nada, sino porque también la utilidad real en este caso de Bitcoin, como valor refugio en Internet, este oro digital, cada vez está siendo más real. Estamos viendo como la situación global también está empujando un poco a este uso de criptomonedas. Vemos que en Latinoamérica, por ejemplo, en Argentina, país que tiene la moneda totalmente reventada, se mueve muchísimo con criptos, pero muchísimo, tanto con stablecoin como en Bitcoin. Al final es una manera también de protegerse contra la inflación que hay. Obviamente, el caso de Argentina es extremo. Estamos viendo la inflación disparada prácticamente en todo el mundo. Estamos viendo también, y es una realidad, pues que hay bastantes conflictos. Tenemos dos guerras, la guerra de Ucrania y la guerra de Israel. Cuando hay este tipo de conflictos por A o por B, pues ya sabéis que las criptomonedas como método de pago, pues al final se utilizan bastante y es algo que ya vimos en Rusia al principio cuando empezó la guerra que afectaron y mucho. O sea, hubo una subida general en el mercado que la gente no comprendía y vemos una situación global, como digo, que está favoreciendo al mercado cripto y es una realidad y cada vez más. Yo pienso que va a haber una subida masiva, pues yo era de los que pensaban que no habíamos visto todavía el suelo y que podíamos ver Bitcoin rondando los 12, 14 mil dólares, pero actualmente cada vez lo veo más lejos ese punto. O sea, yo creo que probablemente el suelo ya lo hayamos tocado, que sean 15 mil dólares. No creo que vayamos a ver un bull market de aquí a final de año, ojalá me equivoque, por supuesto, pero sí que creo que el viento empieza a soplar a favor del mercado cripto y que quizás se empiecen a calentar motores para el mercado alcista y para el bull market y es una realidad como un castillo de grande que todo está empezando a apuntar a que vamos a ver movimientos positivos en el mercado. Así que, desde luego, estaré muy atento. Lo que sí que os recomiendo es eso, que no os dejéis llevar por el fomo ya de compro todo ya que sube. Yo sí que tendría cabeza y trazaría siempre una estrategia de inversión, tanto de entrada como de salida, lógicamente, en caso de que quieras vender, si quieres holdear. Si quieres tener Bitcoin como un activo a largo plazo y quieres tener directamente Bitcoin en tu patrimonio, pues lo veo un buen momento para ir acumulando y promediando, por supuesto, porque lo que sí que tengo claro y esto me ha hinchado decirlo cuando veíamos caídas y caídas y caídas y yo lo decía en el canal continuamente. Esto es una carrera de fondo y al final a largo plazo estoy seguro que en 10 años los precios de algunas de las criptomonedas más importantes o de Bitcoin sin lugar a duda ni se van a parecer a los que estamos viendo ahora mismo en el mercado. Eso, por supuesto, que lo tengo claro. Así que, a seguir en esta carrera de fondo, a seguir a tope en el mercado y, por supuesto, seguiremos comentando todo lo que ocurre de cerca aquí en el canal. Espero que os haya gustado el vídeo. Un saludo. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.